La última vez Tú me dijiste que me odia, vi que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por ahí te el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue, qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora en la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora en la vuelta se te cayó Ahora soy yo la de la vuelta, tú que al andas suelta Por ahí revueltas, soltera pero hay uno de respuesta Dicen que habrá claro nada, pero cambiaste todo lo de paco y de la renta Ya llegó mi tiempo, con un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo, con un cheque semanal yo voy a cambiarte Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora en la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora en la vuelta se te cayó Cámbiate cuenta de usuario Cámbiate cuenta de usuario que va a ser necesario Yo te voy a bullear en la sesión de comentarios Pa' que tú no jodas conmigo Tú estás claro que ya somos enemigos Ya llegó mi tiempo, con un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo, con un cheque semanal yo voy a cambiarte Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora en la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora en la vuelta se te cayó La última vez Tú me dijiste que me odiaba y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue, qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora en la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito pero al final no te resultó Qué pasó, ahora en la vuelta se te cayó Cómo dice mujer allá en la casa Ahora soy yo la de la Ahora soy yo la de la Ahora soy yo la de la Ay, 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 ay Cómo dice mujer allá en la vuelta se te cayó Cómo dice mujer allá en la vuelta se te cayó Cómo dice mujer allá en la vuelta se te cayó